A todo mundo le voy a tener cuidado y que todo mundo me tenga a mí también. Yo siempre doy lo máximo de mí en cada prueba, en cada cosa que hago en mi vida. Soy muy fuerte físicamente y mentalmente. Les dio miedo competir contra mí y entonces decidieron sacarme. Me deja muy claro que aquí nadie es amigo de nadie. Ya liberaron a la bestia, ya valieron, ya valieron. Aquí tengo abierta la cabeza, juntados y la pierna. Tienes tres puntos en la cabeza y tienes otros tres puntos aquí, en la pierna. Estoy muy enojada. Estás muy enojada, ¿por qué? Pues porque yo no voy a poder seguir la competencia. ¡Gracias! ¡Gracias!